Para aquellas personas que hasta el momento no están vinculadas a los beneficios y a los servicios del Sistema General de Seguridad en Salud, esta es una información de su interés. El secretario local de Salud explica las pautas para ser parte de esta convocatoria. Desde la alcaldía distrital de Barranca Bermeca estamos haciendo una convocatoria para aquellos ciudadanos de nuestro distrito que en este momento no se encuentran afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud y que deseen afiliarse al régimen subsidiado. Para esto las personas interesadas deben tener un puntaje si son de vivienda urbana menor de 51.57 en el Sistema y si son población rural menor a 37.8 del Sistema. Tenga en cuenta las características del paso a paso para poder vincularse a este servicio de salud del régimen subsidiado. Es necesario que las personas puedan aportar los datos en la página oficial de la alcaldía distrital, en el link de peticiones, quejas y reclamos en donde manifiesten su intención de hacer afiliados al régimen subsidiado aportando fotocopia al 150% de su cédula de ciudadanía y los documentos de sus menores hijos o de aquellos que integran el núcleo familiar y que todavía no tienen afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud. Los interesados deben ingresar a la página web de la alcaldía www.barrancabermeja.gov.co